Se va la vida Mirándote como un niño, muriéndome sin tu corazón Me vuelvo loco de estar contigo, me vuelvo loco de tanto amor Pero te apartas de mi camino, sin darte cuenta de mi dolor Quéreme cariñito, quiéreme, guárdame un rinconcito en tu piel Líbrame esta condena, no te da pena, me muero sin tu querer Quéreme cariñito, quiéreme, mira que estoy muriendo sin saber Si algún día serás mía, corazoncito, ay dímelo de una vez Guárdame tu boquita que de tus besos quiero beber Mira que estoy sufriendo y por ti muero de sed Se hacen eternas las noches frías y yo aquí sigo esperándote Cuento las horas, cuento los días con la esperanza de tu querer Va creciendo aquí en mi pecho esta agonía amándote Te pido al cielo que seas mía, Diosito lindo, dime qué hacer Quéreme cariñito, quiéreme, guárdame un rinconcito en tu piel Líbrame esta condena, no te da pena, me muero sin tu querer Quéreme cariñito, quiéreme, mira que estoy muriendo sin saber Que algún día serás mía, corazoncito, ay dímelo de una vez Y es que estoy muriendo por ti, no te tardes Ven junto a mí, que llora mi corazón Quéreme cariñito, quiéreme, guárdame un rinconcito en tu piel Líbrame esta condena, no te da pena, me muero sin tu querer Quéreme cariñito, quiéreme, mira que estoy muriendo sin saber Si algún día serás mía, corazoncito, ay dímelo de una vez Quéreme cariñito, quiéreme, guárdame un rinconcito en tu piel Líbrame esta condena, no te da pena, me muero sin tu querer Quéreme cariñito, quiéreme, mira que estoy muriendo sin saber Si algún día serás mía, corazoncito, ay dímelo de una vez Guárdame tu boquita, que de tus besos quiero beber Mira que estoy sufriendo y por ti muero de sed Mira que estoy sufriendo y por ti muero de sed